¿Qué pasa gente? Aquí Gino. En estos últimos días estamos teniendo noticias realmente interesantes. Por un lado hemos tenido tanto a Valve como a Steam, dado bastante caña a ciertos estudios y a ciertos géneros de juegos, como pueden ser las novelas visuales con ciertos toques de erotismo. Algo que ha levantado muchísimo revuelo en esta última semana. Y merece la pena comentar bastantes cosas sobre todo esto porque seguimos teniendo información realmente interesante. Al igual que esta semana hemos tenido un anuncio por parte de Capcom que prácticamente nadie se esperaba, ya que han anunciado el Resident Evil 7 para Nintendo Switch. Pero con ciertas características que si llegan a salir bien, puede ser un cambio importante dentro del mundo de los videojuegos. Y me da a mí que ese cambio para bien no va a ser. Por lo que como os digo, hoy tenemos muchas cosas que comentar. Así que venga, vamos a irnos metiendo en materia y a ver qué sacamos en claro de todo esto. ¡Vamos allá! Comenzamos con la siguiente noticia y es que Steam expulsa a un nuevo estudio por manipulación de análisis. Se trata de Akram Digital, especializada en adaptar juegos de mesa. Otra vez volvemos a tener la misma cantinela en Steam. Y es que ciertos estudios han vuelto otra vez a manipular análisis, a manipular las opiniones y los comentarios que se van poniendo para subir la nota de los juegos en Steam. Y Valve pues les ha pillado. Por lo que ya sabéis que en este tipo de casos, Valve no duda. Y como te pille manipulando análisis, directamente te expulsa de Steam. Y elimina absolutamente todos los juegos que hubiese subido esta compañía. Vamos a echarle un vistazo más en profundidad a la noticia. En un comunicado hecho público por la plataforma de Gabe Newell, pues se explica que, tras recopilar una serie de informes, se descubrió como un desarrollador del estudio polaco de Akram Digital había inflado las notas de dos de sus títulos. Rails to Riches y Un Imperio en 8 minutos. La respuesta fue inmediata expulsión de Akram Digital de Steam junto a todos sus juegos. Además, pues Valve rechaza volver a hacer negocios con esta empresa. Como os digo, ya sabéis que en estos casos, a Valve no le tiembla la mano. Cubas, la persona aludida en el comunicado del comercio online, ha reconocido pronto su error. Soy culpable. Me frustré al leer varias críticas negativas e injustas en la plataforma. Fue una acción estúpida que tomé por mi cuenta, escribe el desarrollador, eximiendo de toda responsabilidad al resto del equipo de Akram Digital. Pero aún así, aunque haya salido a reconocer su error y a decir que todo ha sido culpa suya y que el resto del estudio no tiene nada que ver, pues ya sabéis que Valve no va a cambiar de opinión. Porque precisamente este tema lo llevamos teniendo ya desde hace un par de añitos, ya que no es la primera compañía que hace precisamente esto, inflar las notas de sus juegos para que suban las calificaciones y la gente pues vea que tiene notas muy buenas y se decida a comprarlo precisamente por las valoraciones positivas que tiene el juego. Claro, luego cuando la gente compra este tipo de juegos, se da cuenta de que no tiene absolutamente nada que ver el juego con las calificaciones y con los comentarios que tenía hasta ahora. Y es precisamente donde empieza a surgir todo esto. Esto ya lo he comentado en varios vídeos, que pese a lo que pueda pensar bastante gente, pues en relación a las notas, que no tienen mucha importancia, ¿verdad? Y que simplemente es una nota orientativa para ver lo que es el título, pero la realidad es que tiene mucho peso, tanto si es buena la calificación como si es mala, porque ya lo hemos podido comprobar en muchas ocasiones, que juegos que tienen notas extremadamente bajas, notas muy malas en Steam, han caído en picado en ventas, aunque hayan empezado fuertes, pero se han desinflado muy muy rápido. En cambio, juegos que mantienen notas altas y que tienen comentarios muy positivos por parte de la comunidad, estamos viendo que tienen repuntes importantes de ventas y siguen manteniendo de forma constante unos números muy aceptables. Con lo cual, con estas estadísticas, se puede comprobar que esas notas y esas calificaciones tienen un peso importante. Y es precisamente por esto por lo que ciertos estudios que tienen malas notas o que no tienen juegos demasiado buenos, pues hacen estas mierdas. Obviamente hasta el momento en el que los pillan, porque como siempre ya sabéis que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y en cuanto la gente empieza a probar el juego, va a ver que la nota no se corresponde con la realidad. Y esta semana también, en relación a Valve, hemos seguido teniendo más información. Y es que Valve eliminará juegos con estética anime y contenido erótico en Steam. Numerosos desarrolladores han manifestado su descontento en las redes. Esta noticia ha tenido bastante repercusión en estos últimos días y se ha montado una bastante gorda, sobre todo por parte de las desarrolladoras que han salido a quejarse de una forma pública de este comunicado y de esta nueva política de Valve. En las últimas horas, varios desarrolladores han dado a conocer a sus consumidores a través de las redes sociales que Valve planea eliminar sus juegos de Steam, a menos que lancen una actualización para censurar el contenido erótico pornográfico de esos productos que, casualmente, coinciden en la estética anime. Lupi Soft, Honeypot o Neko Works son algunos de los afectados por esta medida. Los autores de juegos como el Honey Poop o el Neko Para ya se encuentran trabajando en esto y deberán presentar una solución a finales de mes como plazo máximo. Mientras que, pues, Lupi Soft, los autores de Mutini, pues manifiestan abiertamente su descontento con esta normativa, que consideran injusta. El problema radica en que las producciones occidentales pueden desafiar las nuevas reglas antipornográficas de Steam en juegos como puede ser el Conan Exiles, pero parece ser que son específicamente afectados aquellos que presentan dibujos a la japonesa, ¿no? Afectando muy gravemente al género de la novela visual, ya que es un género que tiene bastante contenido de este estilo. Lupi Soft se defiende argumentando que sus juegos cumplían la normativa establecida, y que Steam había dado el visto bueno a la hora de publicar contenido ecchi, que es contenido sugerente pero no revelador. Y es precisamente en este punto en el que se han empezado a quejar muchas compañías, que en este caso Valve y la plataforma de Steam ya habían dado el visto bueno a este tipo de juegos para que saliesen al mercado, ya los habían analizado, ya habían estado mirándolos y habían dado el visto bueno para que se lanzasen. Con lo cual, que ahora estas compañías no entendían muy bien el por qué, después de tanto tiempo, pues Valve intentaba eliminar todo ese contenido cuando hace unos pocos meses o cuando hace un año habían dado el visto bueno para que se lanzasen en su plataforma. Es esto precisamente lo que estas compañías no entendían. Y precisamente con todo lo que se ha montado en estos últimos días, todo el barullo que ha generado esta noticia por parte de Valve, pues han tenido que salir a recular. Steam retira las amenazas a creadores de juegos con contenido sexual. Debido a la cantidad de críticas que ha generado todo este tema, pues Valve ha tenido que echar marcha atrás. Vamos a echarle un vistazo a la noticia. Los mismos desarrolladores que habían informado de la situación a través de Twitter han publicado ahora que Valve les ha enviado nuevos emails diciendo que se olviden de las comunicaciones anteriores. El ultimátum de dos semanas ha sido retirado y Valve ahora ha comunicado que revisará uno a uno cada uno de los juegos denunciados. Aparentemente, estos juegos han recibido denuncias por tener contenido pornográfico. Algo que sus creadores niegan. Lo que sí tienen son desnudos. Algo que sí se permite en la tienda online de Steam. Y es precisamente por donde se han querido agarrar, pues estas compañías. Que sus juegos sí que tienen erotismo y sí que tienen desnudos. Ahora bien, que no tienen contenido pornográfico como tal. Ya que eso sí que está prohibido en la plataforma de Steam. Ya veis que este tema está calentito esta semana. Pero bueno, en cuanto vayamos teniendo más información, que muy probablemente en los próximos días pues empiecen a salir más comunicados al respecto de todo esto, pues lo iremos comentando aquí en el canal. Y esta semana también hemos tenido una noticia que prácticamente nadie se esperaba. Y es la siguiente. Resident Evil 7 ha anunciado para Nintendo Switch. Capcom ha matizado, eso sí. Que de momento se lanza solo en Japón. Y que se jugará desde la nube. Sí, amigos míos. Esto ha sido un auténtico jarro de agua fría. Porque se ha vendido por todo lo alto que Resident Evil 7 iba a ser lanzado para Nintendo Switch ya esta misma semana. Me parece que para este próximo fin de semana. Pero claro, desde Capcom han matizado que se va a lanzar el juego. Pero de momento, solo en Japón. Y no hay ninguna confirmación oficial por el momento de que vaya a salir para Occidente. Y es que además de eso, pues va a ser un título que se jugará desde la nube. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, vamos a echarle un vistazo. Hablamos concretamente de Resident Evil 7 Cloud Version. Que va a ser como se llame pues esta edición de Resident Evil 7 para Nintendo Switch. Que llega a Japón el día 24 de mayo, el 24 de este mes. Y que, de momento, no ha concretado aún su puesta a la venta en el resto del mundo. La particularidad exige jugarlo en la nube. Y nos permitirá poseer una licencia por tiempo limitado a cambio de un pago. Vamos a coger aire, amigos míos, que nos va a hacer falta. El peso del título en el disco duro de nuestra videoconsola híbrida será de apenas 45 megas. Prácticamente nada. Y con eso podremos jugar al arranque de manera gratuita. Unos 15 minutos de juego. ¿Queremos seguir disfrutando del más reciente juego de la saga Resident Evil? Bueno, pues podremos hacerlo pagando 2000 yenes. Que al cambio serían unos 15 euros. Y podremos hacerlo con el ticket de 180 días. Con acceso libre al juego completo. Y sus contenidos descargables durante este tiempo. O sea que este Resident Evil para Nintendo Switch va a ser un título que prácticamente no necesite descargarse absolutamente nada. Ya que se va a jugar por streaming. Se va a jugar a través de la nube. Por lo tanto vamos a necesitar conexión permanente a internet para poder jugar este Resident Evil 7. Y aparte de todo esto el juego no nos va a pertenecer a nosotros. Simplemente vamos a comprar una licencia de uso. Con lo cual cuando se nos termine el tiempo de esa licencia de uso ya no podremos jugar a este título. Es que me parece flipante. Cada día va a peor la industria de los videojuegos amigos míos. Y es que claro después de haber leído todo esto nos surge una duda bastante importante. Y es en relación precisamente al online. Recordemos que a partir de septiembre me parece de este año. El online de Nintendo Switch pasará a ser de pago. Con lo cual la duda que nos surge es la siguiente. Si una vez que entre en vigor este servicio online de pago para Nintendo Switch. También va a ser necesario pagar una suscripción mensual. Para poder disfrutar de este Resident Evil 7 Cloud Version. Ya que es un juego vía streaming. Que requiere conexión permanente a internet para poder jugarse. De momento falta información en relación a este tema que acabamos de comentar. Con lo cual en cuanto se vaya sabiendo un poquito más de él. Pues lo iremos comentando. Por el momento no tiene buena pinta. Lamentablemente la gran mayoría de compañías de hoy en día. Se centran en esto. En sacar juegos solo online. Juegos que requieren conexión permanente a internet. Juegos que no se pueden jugar de forma solitaria. Juegos en streaming directamente. Que no posees tú el juego. Y simplemente estás pagando por una licencia de uso. Y este tipo de cosas. Y es que esto es una involución total a la libertad. A la hora de jugar un videojuego. Ya que cada día que pasas se pierde más libertad a la hora de jugar a los videojuegos. Como a ti te dé la gana o cuando tú quieras o donde quieras. Todo ello para tenerte jugando a este tipo de títulos. Cuando las compañías quieran. Donde las compañías quieran. Y como las compañías quieran. Y precisamente hablando de todo esto. Esta semana también teníamos la siguiente noticia. Y es que ha salido al mercado ya de forma oficial. Utomic. El Netflix de los videojuegos para PC. Más de 700 videojuegos de las principales compañías. Esta es una plataforma que ya llevaba en marcha desde finales del año pasado. Pero esta semana ya ha salido de forma oficial al mercado. Y es básicamente un Netflix de videojuegos. Que pagando una suscripción de forma mensual. Pues vas a tener disponible cierto catálogo de videojuegos. Anunciado el pasado diciembre. Utomic. El Netflix de los videojuegos para PC. Pues acaba de ser lanzado de forma oficial. Hablamos de una plataforma de streaming de suscripción. Con más de 750 videojuegos de 100 editoras y desarrolladoras distintas. Números que superan a los de Xbox Game Pass y Playstation Now. También cabe recalcar algo importantísimo. Y como comentábamos también en la noticia anterior. Este servicio va a ser de streaming de videojuegos. Con lo cual va a necesitar conexión permanente a internet. Para poder jugar a estos títulos. Utomic es una iniciativa apoyada por compañías como Ubisoft. Como Epic Games. Como Curve Digital, Disney, Warner Bros. y Sega entre muchas otras. Así como Telltale Games, Paradox o THQ Nordic. Editoras y empresas punteras del mercado. La idea arrancó en 2016. Cuando una pequeña startup de los Países Bajos. Pues decidió diseñar un servicio similar. Al que ofrecían Netflix y Spotify. Pero centrado en los videojuegos. Y en este catálogo nos podemos encontrar juegos como puede ser la saga Batman Arkham. Nos podemos también encontrar los Death Island, Borderland. Nos podemos encontrar también los juegos de Metro. Star Wars Battlefront 2, el antiguo. Los títulos de la saga de Saint Row y otros tantos. Y en cuestión a tarifas y precios. ¿Qué es lo que tienen? Bueno pues tenemos aquí el plan personal. Que es solo para un usuario. Y que son 7€ al mes. Que nos dan acceso pues a 14 días gratis. Y luego también podemos jugar pues durante este mesecito. Absolutamente toda la biblioteca que tenga disponible esta plataforma. Y luego por el contrario pues tenemos el plan familiar. Que es hasta para 4 usuarios. Que serían 10€ al mes. Y nos permite también por los 14 días de acceso gratuito. También acceder absolutamente a todo el catálogo de juegos que tenga disponible. Al igual que invitar a otros 3 usuarios. Y también va a tener disponible un control parental. Como estamos viendo es que prácticamente la totalidad de la industria de los videojuegos. Se está centrando hoy en día en esto. En colarte el online si o si. En plataformas de streaming para juegos que necesitas estar conectado a internet. Y demás. Y después de todas estas noticias un poco más serias. Quiero terminar el vídeo pues echándonos unas buenas risas ¿verdad? Y que mejor forma de hacerlo que con el legendario. Que con el mítico. Que con el inigualable Michael Huevazos Patcher. Y que ha salido a decir en estos últimos días. Bueno. Lo siguiente. The Last of Us 2 no saldrá más allá de 2019 según Michael Patcher. Ya sabéis amigos míos. Hoy en día no es necesario preguntarle a las compañías. Cuando van a lanzar sus propios juegos. No, no, no. Eso ya ha quedado. Es muy del siglo pasado ¿verdad? Hoy en día hay que preguntarle al legendario Michael Huevazos Patcher. Que es el que nos dice cuando van a salir ciertos juegos al mercado. Pero ojo vamos a ponernos a leer la noticia porque no tiene desperdicio. El analista Michael Patcher. Uno de los más conocidos del mundillo de los videojuegos. Ha hecho públicas algunas de sus predicciones. Parece ser que esta semana ha sacado la bola de cristal. Y ha estado mirando el futuro de los videojuegos amigos míos. Bueno, pues ha hecho predicciones para algunos de los títulos pues más esperados en los próximos tiempos. Entre otros pues The Last of Us parte 2 o Death Stranding de Kojima. El primero, el título de Naughty Dog, pues ve poco probable que aparezca este año. Pero no lo descarta al 100%. Joder macho, ¿así yo también hago predicciones? No, este año no va a salir el juego. Aunque bueno, puede ser que salga. No lo descarto al 100%. Pues vaya puta mierda de predicciones macho. Pero lo que sí deja claro es que, según él, no verán los aficionados de Playstation 4 un lanzamiento de uno de sus exclusivos más esperados más allá del 2019. Es que vaya predicciones de mierda, de verdad. Sony lo está haciendo muy bien, dice Patcher. Por otra parte, en cuanto al juego de Hideo Kojima, declaró lo siguiente. Death Stranding, ¿quién sabe cuándo va a salir a la venta? Es que es brillante, joder. Michael Bubazos Patcher es un puto jefazo. Podría ser en el 2025, bromeo el analista. Y también nos dice que es uno de los juegos más raros que he visto en mi vida. Hostias, ¿os imagináis un juego desarrollado por Hideo Kojima y publicitado por Michael Bubazos Patcher? Sería espectacular. Eso no se podría pagar con dinero, gente. Qué mejor forma de terminar el vídeo que echándonos unas buenas risas. Espero que os haya sido de utilidad toda esta información, que hayáis pasado un buen rato y nos vemos en el próximo vídeo. Oh yeah. Gracias por ver el vídeo. Gracias.